¿Listo, Freddy? ¿Listo para qué? Annie es la tatuadora. Hiciste una apuesta y perdiste. ¿Verdad, Carly? No me meteré en esto, así que mejor me voy a ver al corredor flácido. Sam, por favor, haré cualquier cosa. El trato fue hacerse un tatuaje, niño. No sé, pero... Siéntate. Pero Sam... Deja de llorar, niño. Hacerse un tatuaje no es tan malo. ¿No lo es? ¡No! Solo duele mucho y es para siempre. ¡Oh, por Dios! ¡Ahora está brincando la cuerda! Estará para siempre en mi piel.